No puedes ver la parte más oscura de mí Que ahora solo quieres salir No me va bien hacer como que todo está ok Que no me afecta nunca el va y ven De no saber si voy a romper Si ya no estás ¿Para qué te supo? Si ya te vas Quiero que tú vuelvas Quiero que aparezcas aquí Quiero que tú vuelvas Quiero que aparezcas aquí He visto crecer Ese punto imperfecto en mi sien Que grita que no vaya a volver Lo siento si yo No pude expresar lo mejor Pero algo me decía que no Que ya no me brillaba la voz Si ya no estás Si ya no te vas Quiero que tú vuelvas Quiero que aparezcas aquí Quiero que tú vuelvas Quiero que aparezcas Y te vas No va a durer Ya que estaré bien No va a durer